Muy contentos de estar aquí, me acompañan nuestro director general de captación, Chiche Sosa, y Jorge Gullón. Son compañeros míos de trabajo, estamos trabajando duro para que Belgrano vuelva a ser de primera y por ahora lo vamos consiguiendo. Sí, por lo menos los resultados. Sí, estamos contentos. Por ahora el equipo está bien y nosotros rearmando un poco todas las divisiones inferiores que en general las he encontrado muy bien. Bueno, siempre fue mi idea, la captación para mí es fundamental, fue la base, el éxito mío en 32 años de carrera como formador, siendo coordinador de cinco clubes importantes de la Argentina, en forma continua, ininterrumpida. Ahora, bueno, soy feliz en Belgrano, me tratan muy bien, me siento bien. Comienzo con un trabajo, con la ilusión de otra vez llevar a Belgrano al mejor lugar, obviamente acompañando a nuestro presidente, que tanto hace. Bueno, yo desde hace muchísimos años que vengo a Entre Ríos y arranco bien, bien desde la entrada a Buenos Aires, desde allá, desde Zaratebrazo Largo y siempre he llegado hasta Chajarí. Así que la verdad que siempre le hemos dado mucha importancia a lo que es Entre Ríos, porque realmente hay muy buenos futbolistas. Nosotros hoy en Belgrano de Córdoba estamos armando ya la categoría 2014 que compite, y ya estamos trabajando en cancha de siete la 2015, o sea que estamos hablando de chicos que tienen seis barra siete años. Así que es una locura lo que está pasando, pero bueno, el mercado exige eso y nosotros nos acomodamos al mercado. El fútbol hay una determinada edad que los chicos tienen que divertirse, tienen que disfrutarla, tienen que pasar bien, los padres tienen que acompañar desde afuera, el lugar de disfrute de ellos es adentro de un campo de juego. Nos pasó a nosotros desde chicos, a Chiche, a Gullón, a todos los que hemos jugado el fútbol profesional, tanto tiempo el lugar más lindo de disfrute era adentro del campo de juego. Y fundamentalmente cuando éramos chicos, después cuando uno va adquiriendo responsabilidades y compromisos, y ya se convierte en profesional, bueno, ya no es tanto la satisfacción, sino casi un trabajo, digamos, donde hay que jugar bien, donde hay que ganar, donde hay presiones internas y externas. Por lo tanto, lo único que puedo decir de los padres, obviamente que son súper necesarios, que los respetamos a todos, pero que en cierta edad los tienen que dejar disfrutar fundamentalmente en toda el área del fútbol infantil. Bueno, Gabriel Geinze, he tenido la posibilidad de trabajar junto con él en Argentinos Juniors, yo soy el coordinador general, Gabriel el técnico ahí que nos fue fantásticamente bien. Cuando fui coordinador de Newell's, trabajé con Nacho Geinze, su sobrino. Nacho, los tres años que fui coordinador de Newell's, Nacho trabajó conmigo, así que tengo un gran afecto por la familia Geinze, siempre me ha ido bien. Con Gaby salimos campeones, con Geinze en cuarta, que era nuestro profe de cuarta, también salimos campeones en Newell's. Así que la verdad que es un lugar que me trae recuerdos de familias conocidas, ¿no? Pero la verdad que, por ejemplo, hoy estuvimos viendo a algunos futbolistas de un biotipo muy importante, ¿no? Y eso hoy en el fútbol, por supuesto. No es todo, pero ayuda bastante, ¿no? La alimentación fundamental. Por supuesto, sí, por supuesto. La alimentación de base es fundamental. El haber estado bien formados, no solo la nutrición significa fortificación del cuerpo, sino fortificación de la mente y eso es muy importante, ¿no? El fútbol es un deporte que se juega con el cerebro. Por tal motivo tenemos que entrenar.